¡Ataque a él! ¡Ay, ya, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer! ¡No se vaya a matar! Voy por un carro y se monta. ¡No, yo le maté, yo le maté! ¡Yo le maté, yo le maté! ¡Estoy bien! ¿Te puede salir? Voy. ¡Ya! ¿Puedo salir? ¿Ya salieron? ¡No! ¡Ay, ya comí! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué vergüenza! ¿Salieron? ¡Salí, salí, salí! ¿Y vosotros? ¿Y Guillermo? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No, no pude! ¿Cómo salieron? Bueno, ya voy por el carro. ¡No! 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 No, es que Guillermo sí quedó en un... Buenísimo, ya tengo el carro, ya voy por Guillermo. ¡Soy, soy chofer! No me cambia tampoco el coso, no entiendo qué pasa con esta puta. Quiero cambiar el arma, tampoco me la cambia. ¿Ahí te puedes montar? ¿Te da la opción? Ya. ¡Bájate! 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 Gracias.